Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al video del día de hoy en mi canal de YouTube. Yo soy la Nutriologa Zulitrediño y hoy te traigo un tema. Este video te va a encantar y es cómo elegir el mejor yogurt griego. Te voy a dar todas las herramientas para que tú solito o solita puedas ir al súper y buscar las mejores opciones. Entonces, acompáñame a ver este video que te va a ser de muchísima ayuda. Bueno, esta es una marca que yo recomiendo mucho, pero hay otras marcas que también son excelente opción. El yogurt griego a mí me encanta porque es una fuente de proteína, pero si tú no sabes elegir una opción de yogurt griego de buena calidad, realmente puede contener altos niveles de azúcar o puede contener otros ingredientes que no queremos porque tienen efectos negativos en nuestra salud. Entonces, el yogurt nos aporta bastante proteína y es una excelente opción para agregar en tu desayuno, en tus colaciones, para evitar justamente la ansiedad. Entonces, este yogurt, como les digo, es una opción que yo recomiendo mucho. No sé si alcanzan a ver muy bien, pero déjenme les acerco. Es importante que cuando compres un yogurt griego, revises que de ingredientes no contenga azúcar añadida y solamente contenga tal cual, justo lo que viene aquí, leche descremada, cultivada y pasteurizada y también puede venir ahí los probióticos que son los cultivos vivos. Entonces, en ingredientes no tiene que decir azúcar, no tiene que decir colorante, no tiene que decir saborizante. Si vas a elegir un yogurt griego, elige el natural, porque cuando es yogurt griego sabor a fresas, yogurt griego sabor a mango o cualquier otro sabor, le agregan azúcar más aparte el saborizante, entonces ya no se vuelve una opción saludable y una opción para incluir en nuestro día a día. Pero estas opciones como el Chobani, como el marca HIV, como el marca Fayette, estas también son excelentes opciones para incluir en nuestro día a día. Entonces, ahora ya sabes cuáles son las herramientas principales si vas a comprar un yogurt griego. Tienes que revisar los ingredientes, no tiene que contener azúcar añadida ni ningún otro ingrediente, además de los cultivos y la leche. Es todo, no necesita contener absolutamente nada más. Y de esta manera te vas a asegurar que sea un yogurt de buena calidad y asegúrate que sea sabor natural o en algunas ocasiones puedes ir plain, sin sabor. Entonces, espero que les sirva muchísimo este video. Nos vemos en el próximo. Recuerda suscribirte en mi canal, seguirme en Instagram, seguirme en Facebook, en TikTok, en donde subo muchísima información, videos, recetas y tips para que puedas llevar una vida saludable. ¡Hasta la próxima!